Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Franco, dejá de todo el tiempo buscar sexo por el celular y dale que hay que abrir tu jardín. El Jardín de Franco con Franco Felice. Encima me acabo de ver y salí filmado con el teléfono, lo cual se dan cuenta que no es un chiste, pero lejos de buscar sexo estaba revisando una cosa al calendario. ¿El calendario del sexo? El sexalendario. No, 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 nada que ver, estaba con otra cosa. Claro, que tengo una agenda, ¿viste? Pero sería muy gracioso tener tipo agenda de papel, ¿viste? Pero te ves con alguien, che, ¿cuándo podés parar? Y la sacás tipo, no, no puedo, no, no. O tenerlo, sí, seguramente, o tenerlo como un compromiso, no sé, siempre me imagino esas cosas. Banco, banco fuertemente. No, no, debe ser muy estresante. Sí, sí. Debe ser estresante incluso encontrarte con dos personas la misma semana, por lo menos para mí. Nunca me pasó. A mí tampoco. ¿Dos personas para eso? No, no, o para eso, o no para eso, pero, uy. Tranquilo, un desgaste de energía, ¿serían, claro? Sí, sí, un desgaste de energía, un desgaste psicológico inmenso. A mí ya me... Ponerle que te encariñás con alguien y, ah, pero ya había agendado esta para otro día. No, 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 dejá. No, concuerdo. Aguante la soledad. Concuerdo plenamente, plenamente. No, lo que pasa es, cuando uno se junta con los amigos, se genera un efecto de relajación. Uno puede ser uno y descansa, ¿no? Se relaja en esas situaciones. En las situaciones de primera, segunda, citas, uno fuerza toda una posición que es muy desgastante. Gasta mucho en energía. Exactamente, claro. Y eso, hacerlo dos veces en una semana, te lo regalo. Es como jugar diez partidos. Totalmente. Claro, uno termina realmente roto. Absolutamente, absolutamente. Mientras entra gente que... La gente pro sexo dos veces por semana entra para romper la radio. Sí, eso me dio un poco de miedo. Una movilización. Por suerte acá estamos, mirá, estamos. Y ambos y yo, claramente es algo que no va a haber acá. Sí. En esta triada de hacer sexo. Bueno. Si no va a haber literatura, consumo, recorrido por los senderos de tu jardín, Franco. ¿Qué tal? El jardín Los Media, que hoy sale la luna. ¿Colmó en la semana pasada? Hoy. ¿Qué onda eso, Franco? Exactamente. Bueno, feliz de haber vuelto después de aquella semana, porque una semana que pasa cinco de una, para mí es realmente un bache. Un bache en cuanto a pensar qué hacer, ¿no? Un bache en cuanto a decidir qué historias contar o con qué fenómenos meterme. Recuerdo que la anterior había sido una inmersión al mundo del found footage. Sí, gran columna. Gran columna, perturbadora por demás. Muy exitosa. Muy exitosa, es verdad. Ha tenido su difusión. Nos hemos encargado de eso. Pero también hoy traía otra historia un tanto perturbadora. Bastante perturbadora. No sé si más o menos que aquella cosa, pero que, bueno, por lo pronto te puedo contar que acontece en Argentina, que tiene una raíz, obviamente, una relación muy directa con la literatura. Sí. De hecho, gran parte de esa historia se puede contar gracias a un libro, que es el libro del cual voy a hablar hoy. Pero me gustaría abrir un poco el abanico y no decir solamente, bueno, hablaremos de este libro, sino que también de esta familia, vamos a decir, porque vamos a referirnos a una familia en este caso. Una familia ilustre de la Argentina del siglo pasado y un poquito de la anterior también. Pero bueno, el gran árbol que conecta todas estas ramas es un libro. Y, como te habrás dado cuenta, es un libro que me costó mucho conseguir. No sé por qué te habrás dado cuenta, pero yo siempre busco libros, a veces algunos son medio jodidos. Vos has sabido de mi periplo por conseguir libros. Doife, existe y que siempre termina bien, pero... Me he ido lejos, me he ido lejos, he llamado, sí, sí. En este caso se trata de un libro editado en 1998, un libro argentino, que si bien se editó en 1998, tuvo una pequeña tirada, gracias a una editorial un poco osada que se animó a publicarlo, pero después, durante muchos años, estuvo de forma muy esquiva, dando vueltas por ahí algunos ejemplares. Recién en 2013 se volvió a editar, en la edición que tengo aquí en mis manos, el libro del que estoy hablando es El desierto y su semilla, de Jorge Barón Visa, lo voy a mostrar, ahí está, es de la editorial Eterna Cadencia, esta es la edición que salió... Sí, amiga de la radio. Amiga de la radio, Eterna Cadencia, le mandamos un saludo, gran, hermosa editorial. Esta es la editorial, la edición, perdón, que salió en 2013, luego de, como te decía, muchos años del libro haberse publicado en 1998 en Simur, que es la famosa editorial que se hizo conocida por publicar los Zorias, de Alberto Laiceca, y es una editorial... Libro que tenés. Libro que tengo, por suerte, y es una editorial que se ha caracterizado por tener esta mirada bastante osada, bastante crítica, que bueno, algún día hablaremos de Simur, es una gran casa editorial, manejada por un solo hombre, pero todavía hablamos de eso. En el caso de El desierto y su semilla, de Jorge Barón Visa, se nos presenta una historia, se nos presenta la historia de una familia, una familia ilustre de Argentina, que está contada desde la voz del hijo, que es Jorge Barón Visa, el autor de este libro. Como te decía, el libro se publica en 1998 y cuenta un poco, es una suerte de autobiografía, podríamos decir, de Jorge Barón Visa, que a su vez es imposible hablar de autobiografía en el caso de los Barón Visa sin tocar al enorme e influyente y más importante miembro de la familia Barón Visa, que es su padre, que fue Raúl Barón Visa. Padre del autor. Padre del autor, exactamente, Raúl, padre de Jorge, un hombre que podríamos decir, para empezar a trazar un poco el mapa de esta familia y de la tradición que han tenido en la literatura y en la política, es una familia que ha tenido, bueno, su padre era un gran referente político del radicalismo, militaba junto a Hipólito Urigoyen, luego tuvo un acercamiento a Uriburu, que hasta donde yo sé, y acá te voy a permitir, no, te voy a pedir que por favor intervengas, cuáles fueron un poco las cuestiones que hacen que una persona, bueno, cuestiones son varias, ya las explicaremos, pero de una persona de clase muy alta, recordemos que Raúl Barón Visa nace en 1899 como miembro de una familia que fue de las primeras en trabajar los latifundios en Córdoba y se dedicaban a la explotación del olivo y a un montón de áreas de la producción rural que, bueno, los hizo tener muchísimo dinero allá a comienzos de la década de 1900. Raúl Barón Visa se convirtió en un magnate a edad muy joven y tenía una vida un poco de fachata, era una suerte de playboy, tenía muchas mujeres, tenía problemas con la ley, pero siempre gracias al dinero había podido salir bien parado de todo eso, eso es una historia que sigue ocurriendo en todo el mundo, te diría, pero empezaba a diagramar un poco cómo fue este curioso personaje, como te digo, Raúl Barón Visa nace y comienza a, bueno, a vivir las mieles del éxito y las mieles de la oligarquía argentina, propiamente se puede decir que es un oligarca, bien llamado, ahí hay una de las primeras fotos ahí con su primera esposa, esto es de la década de 1920 aproximadamente, un hombre que se vio muy cercano en la política, fue un gran actor cercano, como te decía, primero a Yrigoyen, lo cual llamó mucho la atención en su vida porque se decía que en ese momento, y acá te puedo pedir que intervengas, una persona de clase alta, un oligarca, un hombre de realmente clase alta, no hablamos de clase media alta, sino un hombre propietario de tierras, enlazado y muy de la mano con el radicalismo, era algo que un poco chocaba en la década, a comienzos del siglo pasado. Sí, creo que también hay una beta, no me quiero meter con las especificaciones porque requería empaparse un poco más de mi parte, pero creo que hay una beta en la política en general y se replica en la Argentina, por ahí más también cuando fue la unión, la combinación de fuerzas cuando, mucho después, Perón las enfrentó en el 46, que había fuerzas de oligarcas hasta radicales, pero sí está esta beta de filántropos que tienen diferentes terratenientes que de golpe meten una bota, meten una parte en la política local por rédito, por tiempo, por capacidad y sobre todo por capital financiero, por capacidad de atracción política, ¿no? Sí, que pasan a ser casi inversores de la política, se podría decir. Claro, claro. Bueno, podemos decir que Raúl Barón Viza, el padre del autor de esta novela, se movía en esos ambientes y en 1934, si no me equivoco, se casa con una joven llamada Rosa Clotilde Sabatini, que es la madre del autor de esta novela, de Jorge Barón Viza, y que ya en este momento de la historia podemos empezar a hablar de la gran génesis de toda esta novela, ¿no? De por qué este matrimonio que ellos dos se casan, ella era mucho más joven que él, no recuerdo el año de nacimiento de ella, pero Raúl le llevaba unos cuantos años. Comienzan a tener un romance a escondidas, un romance ahí un poco por debajo de la mesa y en 1942 tienen a su hijo, uno de sus primeros hijos, creo que era el segundo, que es Jorge Barón Viza, autor de la novela. Para el mismo tiempo en el cual nace el pequeño Barón Viza, su padre, este Bombi Band, del que habíamos hablado, se empezó a meter en el mundo de la literatura. Cosa que también era extraña, porque decían, lo mismo, che, pero una persona, a ver, no sé si se decía como una persona, pero decían, qué extraño que una persona de tanto dinero, no solamente apoye a Yrigoyen y a los radicales, sino que también se dedique a la literatura. Que era una cosa, nunca entendí por qué, pero por lo que estuve investigando en diarios de la época, era muy raro que ese tipo de gente de clase tan alta, clase alta realmente, se dedique a escribir. Y es así que en 1931 publica su novela más conocida y más censurada, es una novela, hay que decirlo, netamente pornográfica, que se llama El Derecho de Matar. Es uno de esos libros inconseguibles, hay ediciones piratas en algunos lugares, pero es un libro que ha sido perseguido, censurado, tildado de amoral, la misma iglesia lo condenó. Esto fue en 1931, El Derecho de Matar, de Raúl Barón Viza. A su vez podemos empezar a trazar una imaginaria línea de tendencias literarias, porque decimos, bueno, si su hijo, Jorge Barón Viza, escribió El Desierto de sus Semillas, el libro que tenemos aquí, bueno, su padre también fue un escritor, que tuvo algunas, éxito, no sé si decirlo, pero tuvo unas dos o tres novelas que todas eran bastante irreverentes, El Derecho de Matar es la más conocida, pero siempre en un tono un poco Marqués de Sade, ese tipo de cosas, justamente del Marqués de Sade, cosas sádicas. Bueno, ahí tenemos El Derecho de Matar, esa es la edición más conocida, que es muy difícil de conseguir, la he buscado, pero dicen que es un libro excelente para aquellos que se animan, es uno de los libros que tengo pendiente, si alguno sabe dónde lo puedo sacar, me avisa. El Derecho de Matar a una calavera roja atravesada. Con una guadaña atravesada, exactamente. Ya el nombre. Ya el nombre está muy bueno, el Derecho de Matar, que aparte que El Derecho de Matar, un libro se llame así, titulado así, escrito por una persona del ámbito político, es raro, es chocante, tratemos de pensarlo en ese momento. Pero bueno, más allá de todo esto, empezamos a hablar de Jorge Barón Viza, del autor del Desierto de sus Semillas, el libro que tengo aquí presente, cuando Jorge empieza a crecer, y más o menos en la década de, te diría, bueno, Jorge nace en 1942, en 1964 ocurre un hecho que es lo que marca la vida, y acá realmente nos ponemos en serio y me gustaría que pongamos un punto ahí aparte de lo que acabo de decir antes, en el que los padres de Jorge Barón Viza, el mencionado Raúl y Clotilde, Rosa Clotilde, Sabatini, la mujer con la que se habían casado, deciden divorciarse. Un divorcio que venía pateándose desde hacía mucho tiempo, porque ellos se casaron y después hubo vericuetos legales que impidieron durante casi 30 años que el divorcio legalmente sea una cosa formal, sino que se veían de a poco, se empezaron a pelear, empiezan a haber problemas familiares muy grandes, de hecho hay anécdotas que cuentan que en la mesa de la cena se agarraban a disparos entre padre e hijo, o sea, entre Raúl y Jorge, terminaban a los tiros en la mesa, si alguno piensa que tiene problemas en la casa, esta gente les gana. A la mierda. Padre e hijo a los tiros. Padre e hijo a los tiros en la mesa, eran situaciones muy violentas, el resto de los hermanos o de otros familiares siempre salían horrorizados de la situación, y además, bueno, la afición de Raúl Barón Visa, del padre, por los deportes extremos, por la vida de Playboy, deportes extremos me refiero a que le interesaba mucho la aviación, cosa que estaba muy en boga en ese momento, pero también era algo digno de las clases altas, son como que iban ladrillos que iban formando esta pared de esta vida de Bombay Band, que a su hijo no le interesaba mucho. Ahí también hay otra gran diferencia entre padre e hijo, que el hijo lejos de querer aprovecharse o de querer imitar a su padre era como que no le encontraba, tenía sensibilidades diferentes. A mí me gusta pensarlo así. Tenía como diferentes aspectos de la vida y veía a su padre que engañaba a su madre, que golpeaba a su madre, que despifarraba el dinero todo el tiempo, que todo el dinero de los latifundios se iba para sus vicios, hombre alcohólico, hombre que bueno, como te decía, le gustaba la aviación y un montón de cosas, fueron distanciando cada vez más a su padre. Volvemos a la década del 60, como te decía antes, cuando se divorcian, en 1964 ocurre esto, en el que Raúl Barón Viza... No hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo en términos históricos. Claro. En 1964 no es tanto tiempo en términos históricos, en donde Raúl Barón Viza y Rosa Sabatini, la madre del pequeño Jorge, bueno, pequeño, en ese momento era adolescente, deciden separarse y ocurre un hecho en el que, bueno, en su casa de Capital Federal, Raúl Barón Viza llama a Clotilde y llama a sus abogados para que firmen el divorcio. Y en el momento que, bueno, están ellos dos y el pequeño Jorge, el joven Jorge con sus abogados, o sea, tenemos cinco personas en escena, Raúl, Jorge, Clotilde y los dos abogados, en el momento de estar por firmar el divorcio, Raúl Barón Viza saca un balde, un balde no, un pequeño cuenco que tenía ácido y se lo tira en la cara, totalmente de lleno en la cara, a su esposa, a Rosa Clotilde, lo cual le genera una desfiguración y bueno, nada, no sé qué mucho se puede decir sobre tirarle ácido en la cara a alguien, ¿no? Entonces este hombre le tira un balde de ácido, un cuenco con ácido en la cara y se escapa, se escapa, entonces, bueno, imaginemos la situación, esto en el libro se comienza un poco a narrar, pero aquí es donde realmente empieza la historia interesante de los Barón Viza, más allá de lo que te conté antes, y es que en 1998 Jorge Barón Viza, el autor del libro, decide contar esta historia, decide contar en su autobiografía la historia de su padre, pero especialmente la historia de su vida junto a su madre luego de que éste le tire ácido en la cara, ¿no? Comienzan, bueno, de hecho la novela comienza con el narrador que es Jorge, pero en la novela se llama Mario, comienza contando, bueno, cuando se van de la casa, en auto, siguiendo la ambulancia, se van al hospital para ver qué se podía hacer con la madre, que la madre, insisto, no murió, solamente le tiraron ese balde de ácido en la cara, y toda la novela comienza a contar las peripecias y los vericuetos que tuvieron ambos para primero ingresar a los hospitales, segundo para, bueno, los viajes que comienzan a hacer para reconstruir la cara, porque también me gustaría que nos pongamos en contexto, era 1964, Clotilde Sabatini, como te dije antes, fue la autora del primer estatuto docente, era una mujer perseguida, esto se puede investigar, era una mujer que había estado políticamente perseguida, estuvieron exiliados, de hecho, en la década del 50, cuando Jorge Barón Viza, ahí sí era un niño, estuvieron exiliados, creo que en España, estuvieron en Paraguay, estuvieron en Uruguay, y en toda la novela se nota como cierta mención a Perón y a Evita, pero nunca se los menciona, siempre se habla del general y de la esposa del general, por parte de la madre de Barón Viza, de Clotilde Sabatini. Entonces, bueno, esta mujer, que ha sido figura política, perseguida política, docente, como te dije, autora del primer estatuto docente, resulta ahora desfigurada, totalmente irreconocible, casi un zombie, y va pasando de sanatorios en sanatorios con su hijo, que les permite también, con la calidad de vida que tenían, recordemos quiénes eran, viajar por distintos países del mundo para reconstruir su cara. Es así como van a Italia, es así como van a Nueva York, como incluso vuelven después a la Argentina, y en la novela, insisto, repito el título que lo dije antes, El desierto es su semilla, es donde realmente entendemos todo desde el punto de vista de Jorge Barón Viza, del hijo. Él habla, pasa a ser entonces, sencillamente, la historia de un joven, hijo de aristócratas, que acompaña a su madre en un periplo, en una herrancia total, para que le reconstruyan el rostro. Y va viendo cómo se va hablando con distintos médicos, y los médicos le explican que lo suyo es una condición nueva. En ese momento la cirugía plástica era algo que asomaba recién, y realmente la tarea del, como se llamaba en ese momento, reconstructor, era realmente muy... Sí, faraónica. Muy faraónica, muy difícil, y aparte estaba como esta cosa de la prueba y error. Es difícil hoy. Es difícil hoy, no se sabía que iba a estar bien. Y algo muy interesante de la novela, más allá de la beta autobiográfica, porque insisto, se puede leer esto como una autobiografía, algo que es muy interesante y que me parece a mí, que es el punto más alto del libro, más alto de la narración, es esta cosa de la, digamos, la perplejidad psicológica que tiene el narrador, este, Mario, Jorge Barón Viza, vamos a decir, el alter ego, la perplejidad psicológica que tiene ante esa tragedia. ¿A qué me refiero con esto? A la madre le tiran ácido en la cara, la madre está totalmente defigurada, está destruida, la madre no se puede hacer cargo de ella por nada del mundo, no se puede ni mover, la están llevando de hospital en hospital, y él trata de serenarse siempre ante eso y buscar una forma realista de, digamos, sobrellevar sus problemas y entender que a su madre eso tiene solución, pero que les va a costar mucho tiempo y que su madre nunca va a volver a ser la misma. ¿A qué me refiero con esto? Nunca se lanza quizás al sufrimiento o nunca lo deja de lado, sino que es como que dice, bueno, lo asume y dice, ¿qué es lo que ocurre acá? O sea, mi padre le tiró a mi madre ácido en la cara, y otra cosa que no te conté antes, el padre luego de tirarle ácido en la cara, viste que yo te dije que se escapó de la escena, fue hasta otra casa que tenía, se suicidó, se pegó un tiro en la cabeza, que lo encontró otro familiar después, entonces bueno, también ahí la cuestión legal pasa a tener otro color, porque bueno, el perpetrador de este crimen se suicidó, no podemos hacer nada, y ahí bueno, se le pone fin a la vida de Raúl Barón Visa, padre, como te dije, en 1964, tenía 65 años, o sea, nace en 1899, muere en 1964, todo en el mismo día de que le tira el ácido a su esposa en la cara, y bueno, con su hijo se van a buscar los hospitales, y ahí vemos otras cosas más allá de la cuestión de la madre y el hijo en esta historia, vemos encuentros amorosos que tiene Jorge Barón Visa con prostitutas o diferentes, tiene mucho, la novela tiene muchas reflexiones sobre lo que es el cuerpo humano, lo que es la destrucción, lo que es la carne, cuando hablo de carne me refiero no solamente a la carne del cuerpo humano, sino también a la carne como todo aquello que está hipersensibilizado en el hombre, es realmente, en algunos momentos se vuelve más allá de la narración ficticia, se vuelve una gran cantidad de páginas como ensayo, páginas de ensayo hablando de la destrucción del cuerpo, hablando de la destrucción de la psicología, porque también en un momento se plantea esta idea de, bueno, le han destruido la cara, pero lo único que se perdió es su rostro, es su cara, o hay más cosas, recordemos que la madre está internada, sedada, casi no puede hablar, recién más al final de la novela comienza a tener algunos signos vitales, y todo esto lo va asumiendo de esa manera, que bueno, se tocan también otros aspectos de la vida de Jorge Barón Visa, como su alcoholismo, su asma, y un montón de, bueno, su herancia con las mujeres, esto de que ninguna, para él ninguna le corresponde, y pasa a ser una suerte, como te decía, de diario de viaje, y yo lo pensaba un poco como en relación, la narración de cómo él habla del cuerpo de su madre, del rostro, lo pensaba como esas películas de horror, tipo el body horror, ese tipo de cosas medio David Cronenberg, bueno, yo decía, es como body horror, pero es dramático esto, porque uno no se detiene en lo asqueroso que es, o en lo fuerte que es leer la narración de una persona que cuenta cómo se desfiguró la cara de su madre por el ácido, porque realmente las descripciones son muy fuertes, fuertes en el sentido de que son sinceras, entonces él por ahí se sienta a mirar a su madre en la cama del sanatorio, y cuenta cómo se imagina cosas en su rostro, cómo ve surcos, cómo ve entradas, salidas, fluidos, miasma, de todo, y tiene un poco, tiene cierto peso psicológico fuerte, pero a su vez lo cuenta con una distancia que no deja de lado el drama, entonces es como una persona que realmente está conmovida, está enojada también, pero tiene la vista clara, como para hablar de eso, que nada menos que su madre. Es una cosa impactante, Jorge Barón Visa, El desierto y sus semillas, quería recordar el título, que viste que los títulos uno los dice al principio, después los menciona a la mitad y a las finales como que quedan ahí, pero El desierto y sus semillas es eso. Por último te quería contar cómo termina, Raúl Barón Visa es el único libro que publica en 1998, como te decía, por Simur, una edición que la pagó él, porque no se la quería publicar nadie, cosa que le ha pasado. No existía Eterna Cadencia. No existía Eterna Cadencia, la publicó él por Simur, insisto, la financió él mismo, no sé cuántas copias sacaron, pero no fueron demasiadas, y en el año 2001 en Córdoba se suicida. Esto fue, creo que antes de, a mitad de año por ahí, él se suicida en la ciudad de Córdoba, acuciado por la depresión y por otras cosas, y por, bueno, era un hombre que cargaba con una historia familiar muy pesada, la supo plasmar en su libro, que por suerte queda como testimonio, pero también vale decir que El desierto y sus semillas es su único libro, es su única publicación. En 2010 se editó de forma póstuma una serie de ensayos periodísticos, porque también incursionó en el periodismo, era editor, era traductor, tradujo a Marcel Proust, realmente era un hombre muy leído, era un hombre muy inteligente, muy culto, Jorge Barón Visa. Quizás aprovechando el buen pasar económico de su familia, se pudo nutrir y prescindió de trabajar durante mucho tiempo, porque, bueno, no tenía ninguna necesidad, y como te decía, fue editor, fue periodista, fue traductor del francés, pero su propia obra se reduce a El desierto y sus semillas, y bueno, como te dije antes, en 2010 se edita una compilación de artículos periodísticos, pero ya él había fallecido, como te dije, se suicida en 2001. Y pasó a ser como una suerte de autor maldito, porque El desierto y sus semillas, como te decía, no solamente no se conseguía físicamente, sino que también estaba como ese mito del libro del autor, hijo de locos, hijo de Barón Visa, más que nada, de una de las familias oligárquicas de la Argentina, que nada más y nada menos, ve como su padre le tira ácido en la cara a su madre, y como todo el periplo que pasa a ser, él pasa a ser el padre de su madre, porque la cuidan todo, la acompaña para todos lados, a veces está feliz, a veces no, su padre se suicida, entonces es como, yo también creo que en el gesto del suicidio del padre, hay como, bueno, hacete cargo vos, o sea, ya está. Es un sacudón de ese árbol genealógico. Un sacudón. Lo taló. Exactamente, sí, y hablando de la familia, solamente tenemos, si bien todos los Barón Visa tuvieron alguna participación tanto en la vida política como en la vida literaria, creo que Jorge Barón Visa y su padre, Raúl Barón Visa, fueron quienes realmente le dieron forma a toda esta historia. Así que una historia de una familia particular, una historia de una familia un poco conflictiva, pero que nos dejó uno de los libros más interesantes que leí en los últimos años. El desierto y su semilla, Jorge Barón Visa, acá, tengo un mensaje de alguien que lo manigió la semana pasada y lo volvió a manigear esta semana, que es Andy Roots, que es nuestro diseñador, que preguntaba en el chat si Jorge Barón Visa, perdón, si Barón Visa padre era cancelable, después de esta columna, sí, mega. Vos sabés que una vez hablé con alguien que leyó el libro cuando yo no lo había leído, hace como 4 o 5 años y me decía, esto es real, me decía, boludo, menos mal que los Barón Visa se murieron todos, porque si no, ¿hasta dónde los cancelaban? No, no, supera las cancelaciones. Todo, porque el hijo también tiene, o sea, el hijo Jorge tiene también cosas que son bastante discutibles en el libro. La madre no, porque pobre, encima que le tiraron un ácido en la cara, pero sí, los Barón Visa creo que, pero está bueno traer eso hoy en día, ¿viste? Creo que decir, bueno, lea el desierto de su semilla para ver con qué, si lo lees con la óptica del 2022, y sí, lo empezás a cancelar, sí, pero bueno, eso ya hablamos de eso, es un tema largo, pero... No, sí, ni sé que Andy Rudd lo dijo en... Lo dijo irónicamente, pero justo tocó el tema de la cancelación y me acordé de esta persona con la que hablé hace mucho y me dijo, no, menos mal que están todos muertos, porque si no, los cancelaban de vuelta. Hay que tener estómago. Hay que tener estómago. Y sí, una novela fuerte, pero profunda. Y acá suma la Chipi de que el libro, El Derecho a Matar, está en Mercado Libre. Sí, lo vi, hay ediciones piratonas, yo de las ediciones piratas no soy muy amigo, pero si es la única manera de conseguirlo, lo buscaré por ahí. Después de las ediciones piratas a veces tienen omisiones, tienen partes que han terminado, no sé, estás leyendo y se termina ahí la narración, tipo, che, ¿y qué hizo al final? Arranca un cuento de Pimbo Pescador, tipo, y la cuchillé y entonces es viajar eso. Exactamente, sí, pero alguna tiene que haber dando vuelta, insisto, es un libro de la década del 30, pero debe andar por ahí. Hay que armar algo, tipo, Cazando Libros Fantasmas. Bueno, yo tengo el libro Fantasma por Excelencia Argentino, que es Invitación a la Masacre, de Marcelo Fox, he hablado de Marcelo Fox, pero también Invitación a la Masacre. Yo te di una colaboración en esa biblioteca. Es verdad, es verdad, con la secta Moon, la secta Moon que lo tengo que empezar a leer estos días, seguramente lo leo ahora porque es cortito. Lo lees en Treviaje de Bondi. Seguramente, pero libros incunables de Argentina, uh, tenemos de todo. Ya tenemos dos, Marcelo Fox y El Derecho a Matar, ya ahí, ahí. Sí, Franco, ha sido un jardín de Franco sangriento, ¿cómo decirlo? Corpóreo. Corpóreo, mucha carne. Tenía ganas de dar esa sensación porque es la sensación que yo sentía cuando leía pasajes de la novela de... Todos nos tocamos la cara. Sí, esa cosa de, ah, ¿viste? Esa cosa de carne, justamente la carne acá hacia el eje. Bueno, yo pensaba mucho en eso y no tenía que me tocaba la cara mientras leía. Franco, gracias por otra enorme columna. Hubo que esperar una semana, pero valió la pena. Bueno, me alegro entonces. Muchas gracias a ustedes y a vos. Nada que agradecer. Franco Felice es estudiante de letras, es nuestro columnista de El Jardín de Franco. Nos pone enormemente felices tenerlo con nosotros cada jueves.